La titular del Mundial de Atletismo de Doha 2019 y campeona de los Juegos Panamericanos de Lima, la cubana Jaimé Pérez, abandonó la delegación de la isla que asistió al certamen del Orbe en Estados Unidos. Según la página Playoff Magazine, fuentes cercanas confirmaron la decisión de la laureada atleta especializada en el lanzamiento del disco, quien regresaba luego de su séptimo lugar en el Mundial. La delegación cubana se había dividido en tres grupos, el primero ya se encuentra en el país y los otros dos se mantienen en tierras norteñas. La rusa, como también se le conoce a Jaimé Pérez, es el tercer miembro de la comitiva cubana que abandona la misma y se une a la jabalinista Gisela Navallar y al fisioterapeuta del equipo Carlos González Morales. Cuba pierde así a una de las pocas representantes que quedaba en la isla de nivel mundial en el atletismo y una de las figuras más icónicas de los últimos tiempos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!